Algo más grave que es la pérdida, el extravío de 105 boletas electorales. Cuando iniciamos campaña, por el calendario del Instituto Nacional Electoral, lo marcaba el 4 de mayo, nosotros respetamos la fecha, pero antes hubo actos anticipados de campaña que se denunciaron en tiempo y forma y que las carpetas están en el Instituto Estatal Electoral, lo que es el IEPCO, ahí están esas carpetas. Estamos esperando que se determine lo procedente, que se determine qué va a hacer la autoridad con la denuncia de los actos anticipados de campaña. También decirles que se hicieron denuncias ante la FEPADE, de la jornada electoral, de cómo se suscitaron los hechos. Decirles que en NITLOC aún no hay la determinación de un ganador. Nos vamos a ir a los tribunales, es nuestro derecho y queremos nosotros dejar precedentes de que en la comunidad de San Pablo de Villa de Mitla debe ser un proceso electoral marcado por la corrupción. No puede pasar, en ese sentido, otro proceso electoral igual. Tenemos que dar un alto y exigir a las autoridades el esclarecimiento de estos hechos. Hubo amenazas de muerte que se denunciaron, también atentados contra la vida de dos personas que integran NITLANI. Y en ese sentido, exigimos también al señor fiscal que agilice la investigación. No puede quedar intumbre en la vía de Mitla este atentado contra la vida de dos personas. ¿La diferencia de votos, por tanto, qué? La diferencia de votos en el primer ejercicio, se marcaron 17 votos la diferencia. Por el código electoral, marca forzosamente que por esa mínima diferencia se tenían que aperturar todas las casillas. Porque es el 1 o menos el 1%. Tenían que aperturarse todas las casillas. Ahí es donde nos dimos cuenta de que faltaban 105 boletas electorales a través de ese reconteo. Y que en su momento se le dio la oportunidad a que hicieran la búsqueda. Hicieron las búsquedas pertinentes. No las encontraron. Entonces, dice una ley en política, piensa más y acertarás. Las utilizaron para el embarazo de las urnas, para hacer el voto carrusel, para hacer el fraude. Ellos planearon y que se determinó en este proceso electoral. ¿Y el IASCO ya entregó alguna constancia de mayoría y aquí en el caso de que se interesa? Sí, el IASCO entregó su constancia porque así lo determina la ruta.